El implicar en casos penales, utilizar la norma penal como una herramienta de odio y de represión, es delito. Ha delinquido la Fiscal General del Estado, ha producido una orden ilegítima, arbitraria e ilegal. Me han detenido a las 12 de la noche y recién se me notifica a las 4 de la madrugada. Y todavía, dicha detención no dice ni con fines investigativos, sino para que concurra una audiencia. Son las 8 de la mañana y no hay hora ni señalamiento alguno. Se dice de que hay conexión de otras personas, que ni siquiera las conozco. Eso es delito, que lo sepa toda la ciudadanía. Está regentando la Fiscalía la delincuencia con licencia libre para perjudicar a los hombres honestos. Nada debo, nada temo.